Estos son los famosos labiales de Dior, que al aplicarlos son mates, pero que al juntar los labios y flotarlos se vuelven unos labiales espectaculares con brillo. Yo no los pude conseguir, esto está totalmente agotado y aparte son bastante costositos, pero me divertía de buscar uno que cumpliera con la misma función y a un mínimo precio. Y esos son estos de J-Cut, que prometen hacer exactamente lo mismo al aplicarlos, son totalmente mates, pero al juntar los labios sale mágicamente el glitter. Así que por supuesto que lo vamos a probar. Así es como luce, miren qué bello es el color que elegí. Y ahora vamos a aplicarlo en los labios. De verdad que está precioso. Y vamos a maquillarnos la parte de arriba. Así luce la aplicación, de verdad que este color está súper lindo. No pensé que me fuese a gustar tanto porque se ve un maquillaje como impactante. Voy a esperar que seque un poco y vamos a pegarlos para ver si realmente funciona o no. Y luego que la aplicación ya está lista porque ya se secó completamente, vamos a pegar los labios a ver si esto surge la magia. Voy a agarrar un espejito muy cerca ahí. Cada vez que froto los labios surge más escarcha, pulpurina, glitter. ¿Cómo le dices tú? En mi país le decimos escarcha. Pero realmente si cumple lo que promete, sí veo muchísimo glitter en mis labios. Déjame saber si te gustó el color, si te gusta esta nueva tendencia o si quieres que probemos colores distintos. Te leo.